Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver si el consumo de isoflavonas puede reducir los niveles de DHT. Si quieres saber la respuesta a este tema, quédate hasta el final. Un estudio alaturo controlado de 2015 analizó la eficacia del consumo de isoflavonas de la soja contra el acné vulgar. Este estudio que duró 12 semanas analizó la eficacia de 160 mg de isoflavonas de la soja al día comparándolo contra el placebo. Este estudio concluyó que la suplementación con 160 mg de isoflavonas de la soja al día reduce significativamente el acné vulgar total como consecuencia de una reducción de los niveles de DHT. Otro estudio de 2009 tuvo como objeto determinar el efecto de la suplementación de isoflavonas de la soja en los niveles séricos de las hormonas sexuales implicadas en el desarrollo de cáncer de próstata. Este estudio analizó a un total de 28 hombres de entre 30 y 59 años de edad durante un periodo de tres meses. Los participantes del estudio se suplementaron con 60 mg al día de isoflavonas de la soja. Este estudio midió los cambios de sus niveles hormonales sexuales y se investigaron en la línea base y después de la administración. Este estudio no detectó cambios en los niveles séricos de estradiol y testosterona total después de la suplementación durante tres meses. Los niveles séricos de glucurina fijadora de hormonas sexuales aumentaron significativamente y los niveles séricos de testosterona libre y DHT disminuyeron significativamente después de la administración de suplementos durante tres meses. Este estudio concluyó que la suplementación con 60 mg al día de isoflavonas de la soja reduce significativamente los niveles de DHT. Por otro lado, un estudio de 2005 analizó los efectos del consumo de proteínas de la leche y proteínas de la soja en los niveles de DHT y otras hormonas sexuales. Este estudio analizó a 35 hombres que consumieron proteína de la leche aislado de proteína de soja baja en isoflavona y aislado de proteína de soja alta en isoflavona. Este estudio concluye que la proteína de soja, independientemente del contenido de isoflavona, disminuye los niveles de DHT y el ratio de DHT-testosterona con efectos menores en otras hormonas, lo que proporciona evidencia de algunos efectos de la proteína de soja en las hormonas sexuales. La relevancia de la magnitud de estos efectos para el futuro riesgo de cáncer de próstata requiere de más investigación. Antes de seguir, si quieres saber cuáles son los efectos del consumo de productos derivados de la soja en los niveles de estrógenos y de testosterona, te recomiendo que veas este vídeo de aquí. Por otro lado, si quieres saber si el consumo de productos derivados de la soja puede causar cáncer de mama, te recomiendo que veas este vídeo de aquí. ¿Y tú? ¿Ya consumes isoflavonas de la soja? Si es así, dime en los comentarios y dime si crees que el consumo de isoflavonas te ha ayudado contra la alopecia androgenética. Como veis, la evidencia científica sugiere que el consumo de isoflavonas de la soja deduce significativamente los niveles de DHT. Además, el consumo de isoflavonas podría no afectar de forma significativa a ninguna otra hormona sexual. No obstante, necesitamos más estudios que confirmen los efectos del consumo de isoflavonas en las hormonas sexuales. Dale a like si te gusta este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.